En Ventanilla, un impresionante rescato tuvo lugar luego de que pescadores encontraran un barco varado en la playa Costa Azul con un hombre y su mascota a bordo. Según las primeras versiones, la embarcación se hallaba anclada en la isla San Lorenzo, en el Callao. Sin embargo, la fuerte marea hizo que el anclaje cediera y la arrastrara hasta Ventanilla. El hombre a bordo sería vigilante del barco, quien se encontraba desorientado y asustado pues no sabía nadar. Tras rescatar al guardián y a su mascota, los pescadores dieron aviso a las autoridades. Felizmente se logró la pronta recuperación de esas personas. ¿Cuántos días te estaba ahí? 11 días estaba en la embarcación. Bueno, son guardianes. Son guardianes, claro. No había tripulantes. No, no había. No había, no había. ¿Y con su perrito estaba ahí? Tampoco sabía nadar, es que son los vigilantes. No, él no sabe. No sabía, no sabía. No tenía miedo, ¿eh? No tenía miedo. Primero bajaba el perrito. Lo dicho que va, se pone la paridad tan seca también. Le pudo pasar al compañero y luego a bajar el tripulante. No podía bajar. Ahí está el video, ahí lo vamos a pasar el video. Ya, pues lo hemos sacado. Los que estaban ahí a bordo ya han bajado temprano, ya se han ido, ya. Ah, sí, habían personas a bordo. Sí, habían como cuatro personas, ya se han ido, ya. Un poquito, pues, desesperado y todo lo demás, ¿no? Como cualquiera, pues, que un barco va de tan lejos y acá a la orilla, ya viendo la orilla, ellos han bajado. Esto solamente ha varado, nada más. Este barco, supuestamente, lo utilizan como un almacén, nada más allá. Este no tiene motor.